Salma nos ha confirmado que Nayara y Lucas están juntos y os voy a explicar por qué. Seguid para estar al tanto de la última hora de este salseote que se viene fuerte. Vamos a ver. Salma es pura honestidad con su cara y durante la canción Dime ha ocurrido algo muy especial entre Nayara y Lucas, que de pronto a Nayara le ha venido un arrebato, ha cogido a Lucas y ha rozado sus labios con su mano, con sus dedos. ¿Qué ha pasado? Que en ese momento Salma ha expresado lo que todos expresaríamos al ver una muestra de pasión y de amor así. Esta era su cara de felicidad, de estarse muriendo de amor, por favor. Además me ha hecho muchísima gracia porque tenía a su lado a Martin antes de que ocurriese esta escena y de pronto cuando ve esto se queda tan absorta que va como a buscarle con la mirada como diciendo madre mía lo que están haciendo estos dos delante de todos y ya no tiene a Martin en ese instante. Ya no tiene con quién compartir nada. Para mí, vamos, la cara de Salma es una confirmación de lo que está pasando entre estos dos, pero si la cara de Salma no es suficiente, todos los planos que tenemos del momento en el que cantan su canción Corazón Hambriento, que son oro. O sea, me explicáis esto, este instante en el que se están comiendo la boca con sus miradas, que están a punto de darse un beso. Me gustaría saber vuestra opinión. Seguidme para más al 7 porque yo estoy seguro de que estos dos van a esperarse al concierto de Ote en el Wicin para confirmarnos su romance. Y ahí estaré yo. Y os lo mostraré en directo. ¡Gracias!